Con la entrega de notas a padres de estudiantes en escuelas públicas se marca el fin del receso navideño y a su vez el inicio de un nuevo semestre escolar que busca garantizar la asistencia regular de los alumnos a sus diferentes planteles. Joan Marí Feliciano nos amplía. El tolerar o permitir las ausencias injustificadas de estudiantes en escuelas públicas es un delito grave por el que los progenitores, tutores o encargados serán sancionados. De acuerdo al reglamento de notificación de ausencias, los maestros que detecten un patrón de ausentismo deberán notificarlo y establecer junto con el estudiante y su encargado un plan de acción. Todos somos responsables de la educación de nuestros hijos y todos somos responsables de echar para adelante nuestro país y entiendo que es una buena medida para hacer y validar la responsabilidad de los padres que tienen con sus hijos en su desarrollo educativo. Si por alguna razón los acuerdos entre el plantel y los encargados del estudiante que se ausentan o se cumplen, agencias como el Departamento de la Familia y Vivienda serán notificadas, lo que pudiera conllevar a la cancelación de beneficios de asistencia a esa familia, mientras que justicia pudiera imponer multas de 5 mil dólares y hasta un año de cárcel. Es un problema eterno que tenemos, muchos estudiantes que llegan al plantel, pero no a lo que es la escuela, que es el salón de clases, lo que pasa en el salón de clases, que se quedan por ahí, que nos dan problemas y a estos padres hay que presionarlos de alguna manera porque reciben bastantes ayudas en términos de gobierno. Hoy los maestros hicieron entrega de las notas correspondientes al pasado semestre. En la intermedia Juana Rosario en Aguada, más del 90% de los padres se presentaron. En esa escuela todos los maestros están nombrados, pero la clase magisterial asegura se siguen arrastrando problemas del pasado. Los problemas de siempre, pues, faltan materiales, equipo, como mencionas, libros, sobre todo material didáctico que es importante, y básicamente en las mismas de siempre. Y a solo horas del inicio escolar, el Departamento de Educación anunció que quedan 108 plazas de maestros por llenar, así como 30 de directores, y que durante el fin de semana se dieron 24 renuncias. Esto ha sido todo desde Aguada, les informaron Luis Ortiz y Joan Mari Feliciano.